Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog Como vieron en el último vlog me hice este peinado que nunca me había hecho antes Yo le llamo el huevolú y me gusta, quedó bastante bien, creo que me lo voy a hacer más seguido Ahorita estoy haciendo cositas mientras que espero que ya Hannah me venga a buscar Es un logro que yo esté lista antes de que me venga a buscar Ahorita estoy subiendo a mi computadora los clips del siguiente vlog Y cuando la pantalla estaba apagada se vio demasiado sucio Así que voy a aprovechar de limpiarla ¡Hola! Creo que ahí va mi reflejo Eso no acaba de hacer absolutamente nada Esto sí, esta cosa me vino en un kit de la cámara Y antes nunca la usaba pero es bastante bueno para el laptop A mi laptop anterior se le dañé el teclado porque estaba llena de pelos de gato por dentro y todo Y desde entonces trato de limpiar más seguido la compra También tengo esto que lo recomendaban demasiado en TikTok para limpiar pantallas Y es malísimo, o sea el líquido sirve pero se supone que esta zona es para limpiar también ¡Tenía demasiados pelos de gato! Bueno que esto también es para limpiar pero realmente yo siento que no sirve O sea, ajá, por eso yo no se los dejé en mi página de Amazon nunca recomendado Se supone que echas todo ese líquido y luego haces esto Ay coño, me dejó mal, sí funcionó Les prometo que antes no funcionaba Arrecha, sirvió Pero igual está como acumulado todo aquí abajo Así que agarro un pañito y lo limpio bien Si yo agarro un pañito siento que el pañito se va a quedar con el sucio y queda limpia la pantalla En cambio que con la cosa que les mostré ahorita lo que hace es empujar el sucio a los bordes Bueno, estamos listos Yo recién veo la hora y que este ser humano no me venía a buscar Son las 4 y 10 Dijo que venía a las 4 y creo que la película es a las 4 y 20 O sea, vamos a llegar tarde Yo limpiando todo Domingo de limpieza Nos contesta, qué raro Bienvenido aquí Ya me estoy preocupando Ay no, ese es mi problema que yo siempre me comienzo a imaginar lo peor Es que si estuviese manejando solo le daría a contestar Bienvenido a... Ok, este es un buen momento para que nosotros nos tengamos la ubicación del otro Me sale que está en su casa O sea, por lo menos eso me deja tranquila Porque siempre tengo el terror de que pase algo como esto Y reviso la ubicación y me sale como mitad de camino y no se mueve Y pienso que se chocó, no sé ¿Será que se quedó dormida la rata esta? En otras noticias me gusta mucho el peinado Hola, bienvenida a un video de Catherine Bloch ¿Catherine Bloch? No, Catherine Brecht, que está la bata Nos encontramos yendo al cine, vamos un poco tarde Pero faltan 10 minutos para que empiece la película porque son 10 minutos de trailer Miren, ¿saben qué? La primera cita de Hannah y yo fue en el cine Y desde esa primera vez hemos llegado tarde al cine Es una cosa impresionante Y todas las veces me ha dicho lo mismo Es que hice un 10 minutos de trailer Y es verdad Igual llegamos 10 minutos después del trailer Del trailer Ah, y no le pasó nada, por cierto Simplemente se le fue el tiempo Se estaba duchando Y la película no era 4 y 20, era 4 y 50 Pero igual llegamos tarde Acabamos de salir del cine Y bueno, Hannah estaba en shock de que se había acabado Pensaba que todavía iba a pasar algo Y es que no, no está clara la película O sea, no está clara la trama Es el tipo, le estaba diciendo Que es una analogía de la vida y del día a día Y cómo tienes que vivir la vida Sin saber si lo estás haciendo realmente bien Y no hay nadie que te va a confirmar si lo estás haciendo bien Solo te toca hacer y seguir existiendo y seguir viviendo Pero capaz esa es mi interpretación Y realmente esa no era la idea No lo sé No está claro Como dicen en la película I don't know Me compré un iced tea de Sweet and Coffee Porque estoy obsesionada Es demasiado rico Me encanta El tarro, se lo robaron Mi mamá siempre hacía ese chiste Se habrán robado el carro No lo conseguimos Y es porque estábamos yendo en la dirección contraria Camionetón Maquinón De ese me bajo saltando Se ríe Buen chiste Quédate con alguien que se ríe a tus chistes Por acá tenemos una fiesta de gatos Eso Está yendo al baño Les acabo de limpiar el arenerito Ciencia loca Aquí poniendo el ejemplo para que se metan al corral Ya que se los limpie Les cambié la mantita Y nunca quieren entrar ¿Vuelve a entrar al arenero? Segundo intento No, no funcionó Ya están hasta queriendo jugar Ese es Montpellier Buscando con qué jugar Aquí Capitán Ferguson Y Vincent Y Pochaco a punto de caerse Tanto que se va a caer con todo y caja Y Capitán Ferguson lo está esperando abajo Mientras tanto Cleo y Cleo Te de súper grande al lado de estos gatitos Los dos mundos Buenos días Me dejé la cola de ayer Porque sabía que hoy iba a ir a tenis Y me iba a servir Por supuesto que ahora la tengo toda despeinada Pero sí me sirve Ahorita me estoy quitando el esmalte Porque ya se me está cayendo Ya me están creciendo mis juñitas naturales Hay otras que sí están chiquitas Y estoy viendo un partido de Djokovic vs Nadal Que dice que es el partido más largo en una final de Grand Slam Jugaron por 6 horas Yo juego 30 minutos y siento que me voy a morir ¿Cómo juega esta gente 6 horas? Qué arrecho Qué nivel de resistencia, ¿no? Por cierto, esto es parte de mis actividades que hago al despertar Para sentirme despierta Sin utilizar mi teléfono Ni siquiera lo he agarrado Son las 8 y 40 Ya mismo tengo que listarme para tenis Qué loco, se ven tan chiquitos Esto fue en el 2012 Han pasado 11 años No puedo creer que pronto van a ser 12 años del 2002 Les cuento que ya terminé de pintarme las uñitas Miren, así tengo esta mano Yo siento que están creciendo Siento no, lo sé Porque ya tengo la rayita blanca Así que vamos bien Yo me estaba aquí tomando mi postín Arreglándome las uñas Viendo el partido Y me escriben diciendo que la clase hoy está cancelada Pero todo pasa por algo Yo normalmente me despierto Y de una voy a vestirme Hacerme el desayuno Hacer todas las cosas Hoy quería hacerlo de las uñas Porque de paso sabía que si no me las arreglo Me da más tentación de mordérmelas Y ya era tardísimo Ya estaba pensando que ya me tengo que parar Arreglarme porque si no llego tarde Y justo me dicen que no hay clases Aunque de todas maneras Sí me voy a poner ropa de ejercicio Porque haré ejercicio Creo que voy a bailar Voy a jugar just dance No saben la cantidad de calorías Que se quema jugando eso De paso a mí me gusta jugar un campeonato mundial Entonces yo que soy competitiva Me gusta el paso extra de querer ganar O de quedar en el top 3 Pero no es lo mismo ponerme ropa para bailar Que me iba a arreglar toda para tenis Creo que hoy voy a pasar todo el día con esta cola Ya me puse mi ropita de ejercicio Por aquí hay un gato ¡Hola! Sepiro sigues flaca Come y come y no engordas Hola amiguitos de YouTube Muchas gracias He leído sus comentarios De que me aman De que quieren que me quede Estoy intentando no meterme en la basura Para que me dejen quedarme Pero fallo Vamos a ver si están despiertos Los bebés de Sepiro ¡Hola! ¿Por qué llora? Van saliendo todos En filita ¿Quién hay hambre? Estamos todos aquí reunidos Falta uno de ustedes Falta Capitán Ferguson Mientras tanto Capitán Ferguson ¿Cómo están estos chiquitos Que ya están grandes? Están emocionados ¿Por qué van a aprender a comer? Creo que hoy les voy a servir su primer plato de comida Ya les revisé Y en efecto Tienen dientecitos Ya pueden aprender a comer Miren cómo se ve sentadito Aquí también está sentadito ¿Qué pollo? Miren Una de las cosas que voy a hacer hoy Es arreglar mi trípode Porque miren cómo se va la cámara Porque le falta algo Abajo donde se sostiene Creo que le voy a tratar de pegar Fuami A ver si eso sirve Si no ya me toca comprar otro trípode Pero me siento harta tac Yo creo que puedo repararlo Desayuno Panqueques de avena Salchita picadita Y mis vitaminas Y ahí viene Zafiro A pedir comida Bájate de la mesa Zafiro No No Pero niña De negado al paso De verdad que es una cosa impresionante Y se va acercando poco a poco Como si yo no me fuese a dar cuenta Zafiro Basta Y no sirve de nada gritarle Aplaudirle Hacerle un ruido No se asusta No se mueve Y va así Lentico Chama ya Siéntate O sea es un drama Cualquiera cree que no le damos comida Hace como 7 días ¿Me puedes dejar comer en paz? Ya Zafiro Vas a tumbar todo Está escalando Bueno Ya estamos en mi oficina Estas son las dos orejitas Que hice para poner en el trípode Con el foami Que había comprado Para hacer las orejitas Para la fiesta de disfraces Este es el trípode De hecho Esto solía ser más levantado Pero con el uso Se ha ido aplanando Y creo que por eso Es que la cámara no queda fija Entonces lo que haré Es pegarle estos cositos así Y según yo Eso debería funcionar Y creo que sí funcionó A ver No se cae la cámara Perfecto No tengo que comprar otra trípode Ya tengo como dos horas Aquí sentada Aunque para ustedes Probablemente parece Que no pasó nada de tiempo Estaba haciendo inventario Puse unos nuevos cases En la página de Cavalli Y también estaba revisando Los anillos Tengo nuevos anillos Relicario Brazalete Y cadena Los nuevos accesorios Todavía no los voy a publicar Zafiro está pasando por acá Porque quiero hacer primero Unas buenas fotos Un buen contenido Pero tengo que ver En qué momento Y con quién lo hago Porque como yo no me estoy Haciendo acrílicas Esto no favorece Tanto los anillos Con acrílicas Si sean potentes Entonces tengo que conseguir A alguien que tenga acrílicas Y en simultáneo Estoy empacando Los pedidos que se envían hoy Por aquí llegó la ayuda Me acuerdo que cada rato Me estaban preguntando Que si Zafiro era así O estaba sucia En conclusión es así Porque ya no está sucia Solo que es como Si fuese manchadita Pero eres preciosa Ok Oficialmente Primer plato de los bebés Vamos a ver si les gusta Aquí están buscando La forma de escapar Niñas Comida Mira Comidita Cuando Cleo estaba chiquita Mi amigo acá quedó atrapado Cuando Cleo estaba chiquita Le serví esta misma comida Mezclada con la leche Que le daba Pero hoy aquí no puedo mezclar La leche porque viene de Zafiro Ya está comiendo Creo O la está oliendo Ah no creo que solo la olió Vamos a ver quién es el más pilas Y come primero Ah ya está comiendo Pochaco Fue el primero en comer Porque es blanco con negro Como Pochaco Mira Tu luz Puedes comer de este lado Montpellier Come por acá Y Capitán Ferguson Por acá Bueno la verdad Es que aprendieron Bastante rápido y fácil Solo olieron comida rica Y dijeron pues me la como Y me recordó a Cleo En esa época Que metía Todas las patas Para comer Y luego se quería montar En mi cama Y tenía que limpiarle las patitas Creo que voy a tener que servirles Dos bowls Esto es un desastre Estoy lamiendo al otro Yo esta mañana Cuando acomodé mi cama Puse esa almohada ahí Y Cleo Opina que es su spot perfecto ¿Verdad bebé? Ese es tu nuevo lugar Miren como estoy Acabo de lanzarme Una buena maratón de Just Dance Y terminé jugando Dancing Queen de ABBA Es impresionante Como esa canción Me transmite tanta felicidad Y mientras que estaba ahí Haciendo el bailecito Y toda la cosa Que también el baile es súper chévere Estaba pensando que Algún día voy a conocer Europa Porque nunca he ido Y voy a viajar así A lugares lindos Que se vea como Mamma mía Y en mi cabeza Se van a hacer reproduciendo Todas las canciones de ABBA Es un sueño muy lindo que tengo Y espero algún día cumplirlo Europa se ve tan hermoso Tengo unas amigas que están ahorita Viviendo o de viaje en España Y las historias No las editan Y parece que tienen un filtro Entonces me bociera mucho El futuro y viajar También estaba viendo el US Open Y pensé que algún día Quiero ver uno de esos partidos en persona Soñar es lo más divertido de este mundo Pero bueno Ahorita me voy a duchar Me voy a poner mi pijamita Y ese fue todo El vlog de estos dos días Estoy haciendo un estilo De vlog diario Aunque fueron dos días Pero si les gustó Recuerden darle like Comentar y suscribirse a todo Y nos veremos en un próximo vlog Chao Chao